¿Qué es lo que ha pasado con el 1-0? En realidad, ahí tendremos que buscar las causas. Como vimos que el equipo iba perdiendo peso ofensivo, las modificaciones tenían que ver con eso. Sepúlveda entró por Calandria a jugar de lo mismo, Kimura entró por Barriga a jugar de lo mismo. El único cambio en el que decidimos protegernos un poco más fue el de Alarcón por la lesión de Arancibia. Pero me parece que después del 1-0 el equipo perdió. Perdió fútbol, no se pudo posicionar en el campo contrario. Igualmente, creo que el triunfo termina siendo en el balance de los 90 minutos, termina siendo justo. Y me parece que hasta por cantidad de situaciones fue corto. Del rival tengo la del gol y el cabezazo de Escobar. Y creo que no mucho más. Y nosotros generamos, no menos, repito, de 8 o 10 situaciones. Así que tratando de que el equipo reitere esos... No sé a los cuántos minutos fue el gol nuestro. ¿A los 15 más o menos? A los 10. A los 10. Tratando de que el equipo sostenga a través del tiempo esos 55 minutos y no los restantes 35 que no fueron buenos y no nos dejan conforme. En lo mismo que nos hemos enfocado desde diciembre del 2015, que el equipo pelea arriba, lo hemos logrado en dos torneos. En este estamos tratando. La realidad es que hasta que no juegue Colo-Colo estamos a un punto de los tres punteros, faltando tres fechas. Ojalá nos ayude algún resultado esta tarde. Y si no nos ayuda el resultado, seguir intentando, como hemos hecho durante dos torneos y casi tres. Es un equipo que siempre estuvo en la pelea por el campeonato. Eso a nosotros nos enorgullece. Siempre fue el objetivo. Nunca imagino una competencia para que el equipo salga quinto. Siempre imaginamos una competencia en la que el objetivo es salir campeón. Siempre imaginamos eso. Hemos fracasado dos veces. Vamos quizá por el tercer fracaso, si Colo-Colo gana. No me molesta. Cuando el equipo no está en un estado anímico óptimo, como no veníamos nosotros, veníamos golpeados por algunos resultados, quizá imagina que el hecho de refugiarse para defender lo conseguido lo acerca al triunfo y la realidad muestra que no. Y uno también asume los errores. Quizá el cambio de Arancibia tendría que haber sido por un jugador de característica ofensiva y no de uno defensiva. Pero bueno, obviamente son decisiones que hay que tomar y a mí no me molesta equivocarme. Todos los días me equivoco, paso a paso. Pero me parece que hay que tratar de modificar eso, de que el equipo pueda sostener el partido. Y repito, quizás después del gol, imaginamos que lo que más nos convenía, imaginamos como grupo, era no mantener la intensidad. Y la realidad es que terminamos ganando un partido en el minuto 94, que habíamos hecho mérito para ganar bastante antes. Sí, un partido intenso, estaba pesado el día igual. Pero creo que hicimos un buen partido. El primer tiempo creo que jugamos súper bien. Tuvimos muchas ocasiones para ponerlo en ventaja. Y creo que el término del partido no era lo que se había mostrado en el partido, sino que todo lo que generamos para terminar sufriendo, creo que no era así. Pero gracias a vos pudimos ganar el partido, sumar de a tres, que era lo que queríamos. Y nada, ahora a recuperarse y pensar lo que viene ya, que son partidos muy importantes para nosotros. Sí, un partido muy disputado. Contento por el triunfo, por lo que han hecho los chicos dentro del campo de juego. Con su altibajo, con todo lo que representa jugar un partido de fútbol. La verdad que me voy contento por el hecho de haber sumado a tres y estar nuevamente en la pelea. La verdad que es muy importante para nosotros, porque es algo que está acostumbrado, que se ha acostumbrado el club, a siempre estar en disputa del torneo. Mantenerse de arriba, como tiene que ser. Y la verdad que esperemos seguir así de esta manera y tratar de terminar el torneo de la mejor manera. Y si es... A ver, no quiero hablar del campeonato, porque ya lo hemos hecho anteriormente y quizá es... No sé, no sé cómo llamarlo. La verdad que no prefiero no hablarlo, pero terminar de la mejor manera. Mucha ocasión de gol en el primer tiempo y al final, al final, lograste hacerlo igual que en Valparaíso el gol. Sí, sí. La verdad que hemos creado demasiadas situaciones y como en otros partidos, no se nos está dando, no la podemos meter. Siempre hemos creado, creado, creado y no la podemos concretar. La verdad que es lamentable a veces porque nos cuestan partidos. Nos ha costado por ahí oportunidades de mantenernos aún más arriba, pero bueno, estas son cosas del fútbol, son cosas que tienen que pasar todos los clubes, porque de hecho lo pasan todos. Y la verdad que, bueno, hoy se dio sobre la hora y contento por el triunfo, contento por el grupo, por el equipo y nuevamente estar en la pelea. Creo que es mérito al trabajo de la semana y mérito al profe que lo planteó muy bien. Le tocó mucho el trabajo, sustituir el trabajo que venía haciendo Juan Fuentes. Sí, creo que Juanito es un gran jugador y creo que dentro de la cancha se nota su ausencia, pero creo que hoy día con Marco tratamos de hacerlo lo mejor posible y creo que se vivió bien y ahora tenemos que seguir trabajando nomás, que todavía quedan tres fechas, tres o cuatro fechas y todavía no termina nada. Alejandro, no puedo dejar de preguntarte por los rumores de la semana, que había una supuesta sanción de parte del técnico hacia tu persona y, bueno, de la manera que respondes si es que habría existido esa sanción el día de hoy anotando un gol. Sí, creo que fue una semana complicada para mí y creo que fallé a mis compañeros en llegar tarde al entrenamiento y, nada, creo que es lamentable, creo que pedí disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y, nada, darle gracias por la confianza que me dan los jugadores, el plantel entero y más al técnico, que el técnico fuera otro class que me hubiese dejado afuera. Gracias.